Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias, son las 8 y 7 de la mañana del jueves 13 de diciembre. Comenzamos nuestro programa como siempre con Patricia del Río. Buenos días Patricia. Buenos días Fernando, ¿cómo están todos? Y se ha unido a nosotros hoy Omar Mariluz, nuestro colega especializado en temas económicos, que nos ayudará naturalmente en dar la entrevista con la que comenzamos nuestro programa de hoy, con el Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva. Buenos días señor Ministro. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con usted. Gracias a usted por su presencia. El día de ayer el Presidente de la República pronunció un mensaje a la Nación de 29 minutos, donde puso énfasis en los temas del referendo, reforma judicial y reforma política. Pero habló también sobre temas económicos, dio algunas cifras macroeconómicas por una parte, y habló en particular sobre el Plan Nacional de Competitividad, que nos dijo que estaría listo en tres meses, y también sobre aspectos de la reforma laboral. Comencemos, si quiere Ministro, por las cifras generales, porque queremos saber cuál será, cuál es la previsión actual del crecimiento económico del año que estamos terminando. Había cuenta de que lo que el marco multianual macroeconómico previó era de 3.6%, y tal parece que lo hemos superado un poco. Así es. Este año nosotros estamos esperanzados en llegar a una cifra muy cercana al 4%. Va a depender mucho del comportamiento de la inversión pública este último mes, en diciembre. En todo caso, como le digo, si no estamos en el 4, vamos a estar en el 3.9, 3.8. Yo creo que lo más importante es lo que se viene para adelante, porque al final ya estamos hablando, estamos a mediados de diciembre, el año ya se terminó para efectos prácticos, y lo más importante es ver que el próximo año nosotros tenemos todas las herramientas y la expectativa para que crezcamos por encima del 4%. La proyección oficial es 4,2%, y todo eso basado en un fuerte impulso en la demanda interna, como ha sido este año, particularmente en la inversión privada. Nosotros este año, si ustedes se dan cuenta, hemos tenido casi una vez al mes una muy buena noticia acerca de un gran proyecto de inversión. Desde junio, que es cuando yo entré, y no estoy diciendo que gracias a mí, sino que esto es lo que ha venido sucediendo por cosas que han venido desde el pasado. En junio tuvimos el proyecto de Toromocho, 1.600 millones. También tuvimos el puerto de San Martín, que son casi 300 millones. En julio, el proyecto Keyabeco. En septiembre tuvimos el proyecto Mina Justa, 1.600 millones. Después vino el puerto de Salaberry, después vino también el destrabe del aeropuerto, hace muy poquito el lote 95. Son proyectos, algunos de 300 millones, otros de 1.500, otros de 5.000 como Keyabeco. Todo eso nos va a dar el impulso necesario para que el próximo año tengamos una inversión privada. Estos proyectos que estoy mencionando son proyectos que ya empezaron, no son planes que tenemos para el futuro. Son proyectos que ya empezaron en el 2018 y naturalmente nos van a dar un buen impulso en el año 2019. Y obviamente eso no es lo único que estamos esperando. Hay otro tipo de inversiones también que están en cartera. En marzo, por ejemplo, vamos a adjudicar un proyecto muy importante para Puno, que es la planta de tratamiento del agua Titicaca, que es un proyecto que tenía, no sé si 5 o 7 años en cartera y recién ahora en marzo lo vamos a adjudicar. Tenemos 5 postores, cosa que no teníamos hace mucho tiempo. Casi todos los proyectos antes se adjudicaban con uno o con dos postores. Ahora tenemos 5 que están en carrera. Entonces hay una serie de cambios que yo creo que son muy beneficiosos y que nos permiten tener esta esperanza, esta expectativa de que el año que viene va a ser mejor que el año 2018. Sin embargo, ministro, lo que ayer ha dicho la Cámara Peruana de la Construcción es que en realidad lo que se espera para el crecimiento de la construcción en específico es, en verdad, es mediocre, un crecimiento poco más de 4%. Y creo que ese pesimismo que se ve en los constructores parte de lo que hemos visto este año, una reconstrucción que ha avanzado bastante lenta de lo que se había planteado en un inicio. Entonces, ¿qué nos garantiza que efectivamente esos grandes proyectos, línea 2 del metro, por ejemplo, donde está el presidente, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, que serían los llamados a ser los motores del crecimiento del impulso el próximo año, se van a ejecutar porque todavía vemos muchas ineficiencias en la ejecución? Sí, efectivamente. Hay varios proyectos que han estado trabados por diversos motivos. Creo que ya se anunció en noviembre, diciembre, que la línea 2 del aeropuerto se había destrabado. Ya entiendo que ya han contratado incluso a la empresa que va a hacer los trabajos. Este es un proyecto que va a durar dos o tres años más. En el caso de la línea 2 también se ha firmado o está a punto de firmarse la adenda que de alguna manera destraba una parte importante del proyecto. El presidente ha estado esta mañana explicándonos lo importante que va a ser este proyecto para todos. Entonces, definitivamente sabemos, somos conscientes de que muchos de estos proyectos han tenido problemas. Hay otros que probablemente los sigan teniendo, pero nuestra labor como ejecutivo es solucionarlos. Para eso estamos acá. Y estamos poniendo todo el esfuerzo con el liderazgo del presidente, con el compromiso de todo el gabinete por tratar de resolver estos temas. En el caso de la construcción específico que me menciona, es cierto que la reconstrucción ha estado más lenta de lo que ha debido ser, pero al final toda esta lentitud que hemos tenido en el 18 de alguna manera se va a pasar hacia el año 19 y que es cuando tenemos que acelerar este proceso. Entonces, el año 19 va a ser mucho más fuerte de lo que está inicialmente planteado, precisamente porque nos hemos retrasado en el año 18. También estamos haciendo un trabajo muy fuerte con los gobiernos regionales y locales, sobre todo las grandes municipalidades provinciales, que estamos trabajando cercanamente con las nuevas autoridades, este lunes y martes tenemos el gore ejecutivo, donde vamos a plantear también una serie de temas. Estamos muy pendientes de que la inversión pública siga fuerte, quizás no tanto como el año 2018, pero por lo menos vamos a tener una tasa de crecimiento importante también en el año 19. Entonces, a ver, todos los problemas acá somos conscientes de ellos y como digo, la responsabilidad nuestra como Poder Ejecutivo es tratar de resolverlos. Esto no es fácil, gobernar no es fácil, tratar con distintos actores que tienen distintos intereses tampoco es fácil, pero nuevamente nuestra labor acá es solucionar los problemas y tratar de formar, de tener todo el espacio para que nuestro país, dentro de 20 años, sea mucho mejor de lo que tenemos ahora. Estas cosas, muchas de las reformas que seguramente vamos a conversar ahora no son cosas que se resuelven de un día para otro. Tenemos que tener mucha perseverancia, mucha persistencia y el foco es ese, ¿no? Tener, encaminar al país en estos tres años de gobierno que nos quedan y ojalá que dentro de 10, 15, 20 años nuestros hijos puedan tener un país mejor del que estamos viviendo nosotros. Un poco largo el periodo, ministro, pero hay algunas cosas que sí requieren atención inmediata. La gente no puede vivir sin empleo y el empleo, eso no puede ser una solución a largo plazo. Va a haber una reducción importante en el empleo. Solo el programa del gobierno Trabaja Perú ha pasado a contratar 27 mil a 12 mil personas por problemas de presupuesto, que era un proyecto de ayuda social para las personas con menos recursos. ¿De por qué este crecimiento no va o no redunda o no se proyecta en más empleos para las personas? Y además la reducción de trabajo formal es escandalosa. Entonces vamos a ir a una pausa y nos responde eso después de la pausa. Por supuesto. Son las 8 y 18, estamos entrevistando al ministro de Economía, Carlos Oliva. Nos ha presentado algunas cifras macroeconómicas y se ha referido específicamente al caso de la industria de la construcción. Pero Patricia del Riva dejó planteada una pregunta sobre el empleo. Así es, porque hay, de acuerdo con las cifras del INEI, que es lo que hemos estado tomando como referencia, hay una disminución en el empleo formal. Y le ponía el caso del programa que tiene el gobierno Trabaja Perú, donde han pasado de contratar 27 mil personas a contratar 12 mil por una reducción en el presupuesto. ¿Qué está pasando con el empleo en nuestro país? Sí. A ver, el empleo tiene ahora dos cifras. Una es la que produce la SUNAT, que es sobre la base de la planilla electrónica, que es el empleo formal. Y las cifras de la SUNAT nos revelan que el empleo formal está creciendo alrededor del 4,7, 4,8%, lo cual creemos que es algo sumamente positivo. Obviamente lo que queremos nosotros es que la tasa sea mayor, pero en todo caso el empleo formal está creciendo. Y lo bueno de este dato es que es el universo de todas las empresas formales en el país, digamos. En el caso del INEI, el dato es una encuesta que se hace principalmente en Lima Metropolitana. Como es una encuesta en una zona muy particular, tiene algunas deficiencias comparadas con la otra. Sin embargo, es cierto que tenemos una base de datos del INEI desde hace, no sé, 40 o 50 años. Entonces, por ahora nosotros estamos siguiendo también los datos que nos presentan las encuestas del INEI. Y ahí efectivamente los resultados no son tan halagüeños como sí lo son con la planilla electrónica. Sin embargo, como digo, tendemos que emigrar en algún momento hacia la fuente que nos da la mejor información. Y por ahora la mejor información nos la está dando la SUNAT. Sobre el tema de Trabaja Perú, allí efectivamente ha habido una reducción en el presupuesto que es momentánea. Y lo que sucede es que cuando hemos analizado, porque parte del trabajo que tenemos que hacer es evaluar todos los proyectos o los programas que tenemos, cuando hemos analizado el programa Trabaja Perú, nos hemos dado cuenta que los costos administrativos de ese programa superaban el 30%. Entonces dijimos, ese no es el propósito del programa, no es crear trabajo para los que trabajan en Trabaja Perú, digamos, el propósito es generar estos empleos temporales en diversas ciudades del país. Entonces lo que hemos hecho ahora, y se ha incluido una ley de presupuesto, es precisamente hacer una evaluación de por qué tenemos costos administrativos tan altos. Tenemos que bajarlos. Y una vez que tengamos la respuesta a eso, el estudio del caso, vamos a retomar el Trabaja Perú. Pero un costo administrativo de un programa debería estar en el orden, no sé decir, el 5 del 7%. No puede ser 30, 35% como lo es ahora. Si no es un nido de burócratas y no un programa de apoyo. O sea, eso tiene una explicación entonces. Más allá de los matices entre las cifras de la SUNAT y del INI, lo cierto es que la informalidad laboral es enorme en este país y no es enorme en los últimos cuatro años. Vemos las cifras históricas y esto se ha mantenido así, lamentablemente, hasta en el boom de los commodities, en la época de mejor crecimiento. Se habla de una reforma laboral. El presidente Martín Vizcarra en la Cade habló incluso de costos laborales, no salariales, muy altos, muy excesivos. Le preguntó a qué se refiere específicamente, qué es lo que se busca recortar. Se le preguntó al premier Villanueva. Habló de revisar el tema de las vacaciones, de los trabajadores formales. Le preguntamos acá, ¿hacia dónde apuntaría la propuesta, al menos del Ejecutivo, en cuanto a una reforma laboral, a recortar derechos ya adquiridos, llámese CTS, gratificación, vacaciones, a flexibilizar, por ejemplo, el tema de los despidos, que los despidos sean menos costosos? ¿Hacia dónde apunta, en concreto, la propuesta del gobierno? A ver, aquí primero empezamos por qué cosas buscamos nosotros como gobierno. Y naturalmente lo que nosotros buscamos es aumentar el trabajo formal en el país. Yo creo que ese es un objetivo que nadie se podría oponer a eso. Donde hay cierta discusión es cómo se hace eso. Pero quisiera partir de eso. Queremos aumentar la formalidad. Sabemos que esta tasa de 70 y pico por ciento de informalidad no nos va a llevar a nada bueno. Nunca vamos a ser un país desarrollado si seguimos teniendo esa tasa. Ahora, empecemos por lo que no vamos a hacer. Sobre eso ha habido algunas críticas, etc. Y ha sido muy claro ayer el presidente, también ha sido claro el premier, nosotros no vamos a recortar ningún derecho de los trabajadores en términos de gratificaciones, de CTS o de vacaciones. Esta discusión de que si los costos son altos o no es efectivamente una discusión. Cuando nosotros consideramos el sueldo de manera anual, muchos de estos llamados sobrecostos de alguna manera desaparecen. Porque al final la gratificación y la CTS se incorpora en un sueldo anual. Entonces, si una persona tiene un sueldo anual, se lo pago en 15 partes, se lo pago en 12 partes o en 24 partes, al final es el mismo sueldo anual. Entonces, yo creo que ahí, por ahí no va ningún tipo de reforma. Esos son temas que van a permanecer y no se nos ocurre siquiera tocar esos temas. Más allá de que podemos reprogramar si se quieren los pagos. Si hay personas que quieren que su sueldo anual se lo dividan en 12 y no en 14, pues yo creo que podría ser algo perfectamente plausible. Pero, en todo caso, eso no es ninguna reforma ni nada por el estilo. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesitamos para ser más formales? Y aquí hay una serie de estudios donde se habla de la llamada en reposición de los trabajadores que han sido despedidos. Ojo, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Exactamente. ¿Cómo van a ser? Exactamente. Entonces, y acá hay mucho tema de adjetivo, ¿no? Porque lo que se repone son los despidos arbitrarios. Entonces, ¿qué es arbitrario? Y ahí entramos, podemos entrar en toda una discusión, ¿no? Yo creo que es una discusión que debemos tener. Hay derechos fundamentales que sí, yo creo que no tienen punto de discusión. O sea, si a una persona la despiden porque está embarazada o porque no accedió a un tema de acoso, etcétera, eso pues ni hay que discutir que eso sí debe seguir su propio camino y sancionar a las personas que cometen ese tipo de arbitrariedades. Pero hay otro espacio donde no es tan clara la situación. Entonces, y están también organismos como la OIT, por ejemplo, que ya dicen que tener varias indemnizaciones, digamos, ante un despido no es lo más apropiado. Entonces, en muchos casos, y en el caso peruano, podríamos estar teniendo varias indemnizaciones. Por ejemplo, se le despide, se les paga hasta 18 sueldos, me parece que es la indemnización, y después se le repone. Entonces, estamos hablando de dos indemnizaciones. Entonces, hay cosas que sí tendríamos que revisar. O reposición o indemnización. Exactamente, que es lo lógico, ¿no? Lo que pasa es que la reposición demora, pues, ¿no? Demora y hay un juicio de por medio, etcétera. O, en todo caso, ¿cuál sería la idea? Que quien accedió a la liquidación ya no pueda presentar un juicio por oposición. Esa tendría que ser la fórmula. Eso sería lo lógico, y eso es lo que vamos a debatir, y vamos a explicarlo, y vamos a llegar seguramente a acuerdos, ¿no? Pero, en todo caso, lo que yo les quería decir es que este es un tema que tenemos que afrontarlo, y yo creo que este gobierno está haciendo muy bien en ponerlo sobre la mesa, porque lo otro es no hacer nada. Es decir, simplemente, mira, es un tema complicado, es complejo, políticamente imposible, y vamos a seguir con el 70%. Entonces, lo vamos a plantear, vamos nosotros a hacer las explicaciones del caso, los foros del caso, las conversaciones del caso, y ojalá que podamos llegar a un tema que, además, no va a depender solamente del acuerdo que podamos tener entre nosotros, porque esto, precisamente por lo que mencionabas, que es un tema donde hay una sentencia del tribunal, vamos a tener que conversar también con el Congreso, que es otro actor. Entonces, esto no es que mañana a alguien se le ocurre y saca una norma, un decreto de urgencia y todo cambió. Esto es un proceso que va a tomar el tiempo del caso, pero lo importante es que nosotros estamos firmes para llevar esto a buen puerto. Vamos a hacer todo el esfuerzo por avanzar lo que se tenga que avanzar y proponer soluciones. Estas soluciones serán debatidas, pueden ser criticadas, pueden ser alabadas, pero nuestro propósito es llegar a algún tipo de solución. Y en este caso particular, perdón, yo sí creo que el tema de estas reposiciones que hacen los jueces sobre la base de lo que dijo el Tribunal Constitucional es un tema central que tenemos que atacar y tenemos que analizar a fondo. Le dejo plantear una pregunta, ministro, porque nos tenemos que ir a la pausa, porque hay un tema raro. Se ha dicho que no se van a flexibilizar las vacaciones, pero hay un decreto emitido por el Ejecutivo de acuerdo con el cual no se van a contar los días del fin de semana como parte de las vacaciones en algunos contextos. Yo entiendo que no se retroceda en los 30 días, pero 30 días es un montón. Va a haber más vacaciones todavía. ¿Cómo afecta esto? Es verdad que debe haber un acuerdo entre empleador y empleado, pero eso puede ser la fuente de conflictos más grande en una empresa. Le dejo planteada la pregunta. Son las 8 y 35. Estamos entrevistando al ministro de Economía, Carlos Oliva, al cual en este segundo bloque hemos planteado preguntas sobre todo sobre temas laborales y al final quedó planteada una pregunta de Patricia Enrío sobre el régimen de las vacaciones. Así es. ¿Cómo se contabilizan los fines de semana en esta nueva manera de contar los días no laborables? Que se dijo ya no se tienen que tomar los 30 días completos. Esa era la figura. Bueno, permítame. Realmente el tema laboral, bueno, va a haber un ministro o ministra de Trabajo que va a poder explicar todos los detalles, pero yo les puedo dar desde el punto de vista del Ministerio de Economía una percepción del tema. Nosotros creemos que nuestras leyes laborales deben modernizarse. Estamos, sobre todo en estos años, en una época, en una revolución laboral en el mundo. Yo estaba leyendo hace poco un estudio que decía que los millennials, por ejemplo, la gente que está entrando en el mercado laboral, durante su periodo de trabajo van a cambiar de trabajo unas 20 veces. Algo que hace tiempo, hace 40 años no pasaba eso. Uno estaba en un trabajo, en dos, durante toda su vida laboral y se jubilaba y listo. Ahora eso está cambiando. Tenemos el teletrabajo, tenemos el part-time, tenemos una serie de elementos que están marcando el mercado laboral y nuestra legislación tiene que estar a la par de todo eso. Entonces, parte del trabajo que tenemos que hacer es revisar todo esto, en un ambiente, como decía, de diálogo, etcétera, pero revisar y decir, mira, el mundo está yendo hacia acá y nosotros tenemos que ir adaptando estos cambios. En el tema de las vacaciones, por ejemplo, que preguntaba, tenemos estos 30 días de vacaciones. Pero en realidad los 30 días de vacaciones incluyen sábados y domingos. Yo opino personalmente que deberíamos tener 22 días laborables de vacaciones y que las personas deberían tener la libre elección de tomarlos en el momento que ellos desean. Puedo tomar un día ahora, cuatro días juntos más adelante, etcétera. Yo creo que eso es parte de la flexibilidad laboral de lo que todos estamos hablando. Ahora, repito, esto es un tema que va a tener que ser discutido, bueno, primero definido por el ministro o el ministro de Trabajo, lo vamos a conversar, pero son cosas que pueden parecer pequeñas, pero que son muy importantes. Por ejemplo, hay personas independientes que ahora no tienen, bueno, pueden estar trabajando a lo mejor siete horas y media y claro, como no cumplen las ocho horas, no te pongo en planilla, etcétera. Entonces, son temas que también tenemos que abordar. Hay una serie de derechos que las personas independientes también tienen que tener. Que no son informales, porque se tiende a ponerlos dentro del grupo de informales. No, son personas que emiten recibos pronorarios, pagan sus impuestos, pero que se han quedado como en la nebulosa, ¿no? Así es. Hacen una especie como de limbo. Exactamente, y seguramente hace 40 años pues los independientes no existían, digamos, al menos como existen ahora. Entonces, es algo también que tenemos que sentarnos, ver, conversar y ver cómo actualizamos nuestra legislación laboral. Pero repito, sin afectar ningún tipo de derecho ni nada por el estilo. Ministro Oliva, este tema laboral forma parte de un plan nacional por la competitividad y la formalización. El presidente de la República anunció anoche que estará listo en tres meses, lo cual produjo una cierta sorpresa porque en CADE él presentó ya un plan que ha sido elaborado por su ministerio de 204 páginas. Pero se encontró con que el sector privado tenía también un plan hecho por un equipo dirigido por Fernando Zavala, de manera que habrá que consensuar estos planes, dijo en CADE, y por lo que dijo anoche, lo tendremos listo en tres meses. Ese plan supone aspectos laborales, pero también de infraestructura, de simplificación administrativa y de formación permanente. ¿Puede adelantarnos, por favor, cómo que se va a hacer para consensuar un único plan nacional de competitividad? Perfecto. Aquí quisiera hacer una aclaración también, que nosotros hablamos indistintamente de políticas y de planes, y en realidad son dos cosas distintas. Nosotros lo que hemos aprobado en el Consejo de Ministros es la política nacional de competitividad. Es una política cuyos lineamientos fueron prepublicados, estuvo dos meses o tres meses colgado, hemos recibido comentarios, etc. Y hace cerca de un mes se presentó en el Consejo de Ministros y se aprobó la política de competitividad, que es el qué queremos hacer. Y en esa política están las metas sobre una serie de temas que tienen que ver con la competitividad. Lo que ha hecho el Consejo Privado es hacer un plan. El plan es la segunda parte. Primero uno, lógicamente, hace una política y después elabora el plan. Dice qué cosa quiero y después cómo lo voy a hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, primero, lograr un consenso sobre la política, que yo creo que está más o menos avanzado. Y después tenemos que empezar a trabajar ya en el fondo del asunto, que son los planes, que son las medidas específicas. Y allí definitivamente vamos a tomar todos los insumos que hayan. Hay el insumo del Consejo Privado de Competitividad, que tiene, no sé si más de 70 medidas que son bastante específicas. Y sí, hay una serie de documentos, de papers que han hecho en universidades donde también hay una serie de medidas. Entonces, el trabajo que nos va a quedar en estos tres meses que mencionaba el presidente es para tener el plan. La política, como digo, ya la tenemos. Ahora vamos a trabajar en un plan. Y ese plan definitivamente tiene que tener a todos los actores involucrados. Y vamos a conversar con todos. Pero lo importante aquí son dos cosas. Primero, que no vamos a esperar a tener un plan para hacer cosas. Hay una serie de temas que ya están caminando. Por ejemplo, uno de los elementos que va a tener este plan es el famoso plan de infraestructura, que va a ser un elemento del plan. El plan de infraestructura ya lo estamos trabajando desde ahora. Tenemos el apoyo de la cooperación del Reino Unido, la cooperación de algún organismo multilateral y estamos trabajando ya en la metodología para hacer este plan de infraestructura que es tan necesario en nuestro país. Permítame, por favor, puesto que habla sobre eso, que nos vayamos brevemente a Huancayo. Tomamos contacto con nuestro corresponsal que tiene noticias sobre una diligencia judicial en curso en la capital de Junín. Adelante, Randy Mendoza. Compañeros, muy buenos días. Les comento que en este momento nos encontramos en la cuadra 3 de Girón 2 de Mayo, en el distrito del Tambo, donde en estos momentos la Fiscalía Anticorrupción, junto con la Policía Nacional, viene realizando un allanamiento a la vivienda del gobernador regional de Junín, el señor Ángel Unchupaico Canchumani. En este momento nos encontramos en el exterior del edificio, que tiene cinco pisos, y el movimiento policial se realiza en el cuarto y quinto piso. En los exteriores existe fuerte recuerdo por parte de la unidad de servicios especiales. Hay que destacar que el gobernador regional de Junín tiene en estos momentos investigaciones, tanto por el lavado de activos y por enriquecimiento ilícito, ambos en el Ministerio Público, por lo que en estos momentos, como indicamos, se encuentra realizando el allanamiento a su vivienda. Más información más adelante, regresamos a estudios. Muchas gracias, Randy. Tomamos nota, entonces, de que la justicia actúa rápido y hay gobernadores regionales que tengan mucho que desear. Ya no tenemos días en que haya un gobernador regional o un alcalde intervenido por la justicia. Una cosa impresionante. Ministro, yo quería aprovechar también para preguntarle sobre las exoneraciones. Tenemos el caso de los casinos, que ha sido rechazado en el Congreso de la República, que no se le ha dado la importancia que debían. La Cámara del Libro no lo quiere mucho. Y cuéntenos cómo se está manejando ese criterio, porque efectivamente la exoneración tiene que servir para incentivar una industria y no para que se escondan detrás de ella gente, que lo único que quiere es lucrar. ¿Qué pasa con el tema de los casinos? ¿Cuál es la perspectiva que tienen al respecto? ¿Y qué pasa con los libros? Empecemos por los casinos. Allí nosotros hemos preparado, hemos aprobado un decreto legislativo en el cual creamos el impuesto selectivo al consumo. La posición de algunos congresistas que se debatió en la Comisión de Constitución es que eso no es un impuesto selectivo, sino que es un impuesto al patrimonio. Desde el punto de vista económico, yo creo que a ningún economista le puede caber duda de que esto sí es efectivamente un impuesto selectivo al consumo. Yo creo que la pregunta vaya más cuando conversamos con los abogados y tienen una interpretación distinta. Nosotros tenemos todas las herramientas para demostrar que esto es un impuesto selectivo al consumo y no es un impuesto al patrimonio. Para empezar, no es un impuesto al patrimonio porque si uno tiene una máquina, tragamonedas, que no utiliza, no paga ningún tipo de impuesto. Si fuera un impuesto al patrimonio, así la utilices o no la utilices, tendrías que pagar impuestos. Pero bueno, más allá de eso, tenemos que entender que el negocio del casino es particular porque es muy distinto ponerle un selectivo al cigarrillo, donde yo compro el cigarrillo, yo consumo un cigarrillo y estoy pagando el impuesto. En el caso de los casinos, funciona con el sistema de las fichas y a veces uno puede comprar, digamos, 100 fichas. Uso 10 y de repente gané 500. Entonces, es muy difícil. Esa persona tendría que pagar ese pedacito del impuesto por esas 500 que ganó porque las va a consumir. Teóricamente tendría que pagar también por esas 500 porque las va a utilizar. No solo por las que compró, sino por las que ganó. Exactamente. Entonces, y esto se ve en todas partes del mundo. Es muy difícil grabar a la ficha, que sería el equivalente al cigarrillo, digamos. Los cigarrillos no se multiplican. Exactamente. Entonces, por eso es que lo que se hace en todas partes del mundo es se graba a la máquina. Y ahí sí, efectivamente, desde el momento que yo meto la ficha a la máquina, ya sé que estoy consumiendo y puedo grabarlo. ¿Y pueden, porque ya la asociación de casinos han amenazado que van a empapelar al Ejecutivo en el Poder Judicial con medidas cautelares, incluso han dicho que no solamente no vamos a pagar ese impuesto, sino que no vamos a pagar nada? ¿Pueden hacer eso? Bueno, de poder hacer, pueden hacerlo. Ahora, el tema es que los jueces no deberían permitirlo, ¿no? Pero, ¿por qué solo un impuesto selectivo al consumo? Tenemos una relajación con el uso de casinos que no existe en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo uno no encuentra casinos en todas las esquinas. Hay, justamente porque es una actividad peligrosa que genera adicción. Así es. Entonces, si no se puede fumar en un espacio público, en un espacio cerrado y en un espacio público, ¿por qué si puede haber un casino? ¿Por qué no ponen tragamonedas en las bodegas? Es decir, ¿por qué no se empieza a restringir la actividad de los casinos a determinados espacios y determinados momentos? Sí, eso es lo que... Perdón. Adelante, pero brevemente, porque vamos a ir a una última pausa, por favor. Sí, eso es lo que debería hacerse, yo creo, ¿no? Ahora, los casinos tienen otro impuesto, ¿no? Que es el impuesto al juego, que es un 12%. Ahora el congresista Miki Torres ha planteado que una alternativa es subirlo al 14%. Es una opción que se puede mantener, pero nosotros estamos firmes con la posición y cada vez que nos pregunten cuál es el sustento técnico para poner este impuesto selectivo al consumo de los casinos, nosotros lo vamos a tener y lo podemos explicar ante los jueces, ante quien haya que explicarlo. Bueno, recordarle a la población que pagamos impuesto selectivo al consumo de la gasolina. Así es. ¿Cómo vamos a pagar a un casino? Por ir a jugar, a timbiarte la plata. Ya hablamos del libro después de la pausa, que es el tema que a ustedes le preguntan. Ya hablamos del libro, pero también quisiera que haya tiempo para hidrocarburos y para los rendimientos de la agencia por inversión, tanto en obras por impuestos como en asociaciones públicos privadas. Parece que los resultados no son brillantes. Hacemos una pausa y regresamos con el ministro de Economía, Carlos Oliva. Son las 9.52 y estamos entrevistando al ministro de Economía, Carlos Oliva, con el cual hemos hablado en el bloque en el anterior sobre temas tributarios y queríamos conocer su opinión sobre algunos aspectos sobre devoluciones, casinos y libros. Como había enfatizado Patricia. Ok, si me permiten, hablamos de las devoluciones y después hablamos del libro. Nosotros hemos sacado hace unas semanas un decreto supremo en el cual a partir del próximo año vamos a devolverle impuestos a una serie de consumos que hacemos todos los peruanos. Todos los consumos que implican una contrasprestación con un residuo por honorarios van a poder ser deducidos de impuestos. Hasta hace poco había una lista de ciertas profesiones. Ahora todos, todos los residuos por honorarios de un abogado, de un médico, de un gafitero, de quien sea, van a poder ser utilizados para que me devuelvan impuestos a fin de año. Y además de eso, todos los consumos que se hagan en restaurantes, bares y hoteles. Cualquier consumo que yo haga en un restaurante que me dé una boleta electrónica voy a poder deducirlo a fin de año también. Sin embargo, y simplemente un paréntesis, ya no la tasa de interés de los créditos hipotecarios que este año al menos era lo que más devoluciones generaba. ¿Por qué ya no eso? Así es, porque lo que se busca, una de las cosas que se busca con esta medida es que podamos formalizar a la economía. Desde el momento en que yo tengo un incentivo para pedir un recibo por honorarios o para que me den una boleta o factura, voy a ayudar a formalizar la economía. Y justamente hemos escogido los restaurantes, los hoteles, porque ahí la evasión tributaria puede superar el 70 o el 80%. Entonces nosotros vamos a poder tener, y lo que se ha calculado es que en promedio una persona, como cualquiera de nosotros, paga un 14%, la tasa efectiva, digamos, del impuesto es un 14%. Si nosotros tenemos estos consumos que acabo de mencionar, vamos a poder recibir a fin de año aproximadamente unos 1.800 soles de devolución. Y no hay que hacer ningún papeleo, porque simplemente lo único que hay que hacer es al momento de pedir el recibo, es que nos pongan nuestro DNI o nuestro RUC, y automáticamente esa información va a ir a la SUNAT. No es que voy a tener que juntar todos mis comprobantes, ni mucho menos. En el caso que menciona, la informalidad en el sector de los créditos hipotecarios es nula, porque ahí uno va con el banco, etc. Entonces no tenía mucho sentido. Y lo que pasaba es que, obviamente hay un tope para la exoneración, entonces todo el tope se lo consumía con una operación de este tipo y ya no me daba espacio para seguir deduciendo. Entonces es por eso que hemos hecho un pequeño cambio. Y ahora lo que buscamos... Un pequeño cambio no tanto, porque hay muchos peruanos que compran su vivienda con hipotecas. Así es. Ahora, lo que estamos, a lo que apuntamos es que en el año 2020, cuando toda la economía tenga los comprobantes electrónicos, hayan más rubros por los cuales yo pueda deducir. Ahora, como digo, estamos empezando con restaurantes, hoteles, pero en el futuro casi cualquier, digamos, consumo que se haga va a ser plausible de una deducción, siempre con límites, obviamente. ¿Para los independientes? Sí, por supuesto. Sobre todo los independientes van a ser los más favorecidos. Porque la lista que nos habían dado era... Parecía que alguien nos había jugado una broma pesada, ¿no? Podías deducir veterinario, personal training... Era una ridiculez. Me mandaba a bañar a mis perros todos los días a ver si lograba bajar mi pago de impuestos. Es una locura, ¿no? Sí. Ahí, efectivamente, lo que nosotros, este... Lo que estamos buscando... Y yo creo que los grandes beneficiados van a ser los independientes, porque al final los independientes no pueden... Solo pueden deducir, digamos, las siete primeras UITs. Así es. Y después, todo es puro impuestos, digamos. Y el independiente gasta... ¿Y qué va a pasar con los que leen libros y quieren que sus hijos lean libros? A ver, en el caso de las exoneraciones, estamos haciendo un análisis muy detallado de los impactos de las exoneraciones. Y es un trabajo técnico que estamos haciendo. Cada exoneración tiene un objetivo, ¿no? Por ejemplo, ahora en el Congreso estamos apoyando mucho esta eliminación de exoneraciones que se va a plantear seguramente en estos días para los temas de la Amazonía. Y hay evidencia de que esto va a ser beneficioso para la Amazonía. Estamos canjeando, en realidad, la exoneración por un fondo de inversiones para la Amazonía, algo similar a lo que se hizo en San Martín hace unos años, que ha sido muy exitoso y hay evidencia, como digo. En el caso de los libros y de otros, estamos haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué cosa... ¿Cuál es la política? La política es aumentar la lectura en nuestro país. Para llegar a ese objetivo, nosotros tenemos o podemos tener una serie de herramientas. La herramienta que se ha utilizado hasta ahora es la exoneración al IGB. Hay cuatro exoneraciones, pero la principal es al IGB de los libros. Entonces, lo que nos estamos preguntando es si esa exoneración, tal como está ahora, nos está sirviendo para llegar al objetivo que tenemos. Estamos recabando la información. Hasta el momento, tenemos información de que muchos libros, a pesar de que tienen menos IGB, no cuestan menos que en otros países. Y estamos haciendo, como les digo, una gran recopilación para que no sea una cosa anecdótica y estamos juntando toda la información. ¿Quién se queda con ese margen de ganancia, entonces? A ver, ahí te contesto en un segundo eso. Entonces, y lo segundo es, estamos promoviendo la lectura. Hay más bibliotecas en el país, los niños están leyendo más. El hecho de que un libro cueste 70 soles en vez de que cueste 75 o 77, es una decisión que afecta a la persona. O sea, la persona decide por esos 7 soles si compra o no compra el libro. Pero la biblioteca, por definición, es pública. La biblioteca es un espacio público que se pone en un colegio o se pone en un municipio. Así es. Así que si no hay bibliotecas, eso no es culpa de la exoneración, eso es culpa del Estado. No, por supuesto, pero los recursos son escasos. Entonces, lo que estamos viendo ahora es si hay alguna manera de reducir la exoneración y canjearla por un fondo que apoye a la construcción de bibliotecas. ¿Y por qué no dejar la exoneración del libro y, por ejemplo, quitar exoneraciones de otras cosas que no le dan beneficio a nadie? Algún día nos van a tener que explicar por qué el Estado tiene que exonerar el pago de un balón de gas cuyo precio está absolutamente inflado. A ver, ministro, una explicación. Porque si usted le quita ese precio inflado al balón de gas, tiene 20 soles por balón de gas en el Perú. Mire, no sabe la cantidad de bibliotecas que puede construir con eso y dejar que los libros sigan siendo más asequibles. Bueno, como digo, lo que vamos a evaluar es si la exoneración del libro está funcionando. Porque, digamos, en un ejemplo, que los libros, a pesar de que están exonerados, cuestan más que en Colombia y en Chile. Entonces, oye, acá hay un problema. Es algo parecido a lo de las medicinas que también se ha comentado en su momento. ¿Y cómo explica entonces que la venta de libros aumenta cada año en el Perú y que los libros más vendidos son los juveniles e infantiles? O sea, sí hay. Nunca se han vendido tantos libros en el Perú como ahora. Si le quita a usted la exoneración, créame... Esa es la pregunta. Si quitamos la exoneración, ¿la gente va a dejar de comprar libros? Yo creo que hay otro tipo de factores que están haciendo... Veremos cuál es su respuesta. El tiempo es por el ministro. Quedan temas pendientes como el de hidrocarburos y también el de las quejas de algunos ciudadanos como los que hemos recibido ayer de Juliaca, que consideran que el MEF es una fortaleza inaccesible y que sin el MEF no hay agua potable para sus niños. Yo le pediría que tome en cuenta ese reclamo del fondo de nuestro país. Y creo que necesitamos respuestas claras. ¿Por qué las personas pagan un gas absolutamente inflado y por qué las personas gastan unas medicinas inalcanzables? Quede invitado, señor ministro, una próxima vez cuando tenga tiempo para contestar esas preguntas. También hay el tema de proinversión, pero lamentablemente el tiempo, como se sabe, es un tirano inapelable. Muchas gracias por su presencia y por las respuestas que nos ha dado. Muchas gracias. Son las nueve en punto. Hacemos una pausa titulares de la hora y regresamos a Ampliación de Noticias.